Hola amigos de YouTube, los saluda el profesor Azrael Romero Salinas y el día de hoy estoy aquí para informarles que yo tengo y tenemos un nuevo canal de YouTube que se llama ParalogíaStreaming.tv por favor mis queridos amigos de YouTube suscríbanse a este nuevo canal no saben el favor que me harían se los agradecería muchísimo de corazón además de que vamos a subir mucho contenido en este canal muy próximamente tal como su nombre lo dice van a ver van a hacer videos en streaming en directo van a hacer videos en vivo así que por favor amigos de YouTube suscríbanse a este canal se los pedimos y tanto en ese canal como en este recuerda activar la campana de notificaciones para que te lleguen todos los videos nuevos que subamos a nuestra canal no estoy enterado si también te notificas sobre los videos que están en vivo pero bueno yo espero que sí pero de todas maneras cuando un video está en vivo en este caso en mi canal verdad te va a decir ahí en vivo si entonces cuando te diga en vivo significa que estamos al aire en directo así que cuando pase eso inmediatamente métete por favor para que no te pierdas el contenido de nuestro canal y bueno pues eso es lo que les quiero decir por favor esperamos el apoyo de todos ustedes para que ese nuevo canal de paralogía streaming.tv pueda crecer adecuadamente para poder seguir creciendo a través del tiempo pero para eso tu ayuda es super poderosa para nosotros no y bueno amigos de YouTube yo le tengo mucho aprecio a mis suscriptores y les agradecería bastante pero bastante que se suscribieran a este nuevo canal de YouTube bueno amigos eso es todo les voy a dejar el link del canal en la descripción de este video recuerden paralogía streaming.tv visítalo y no pierdas nuestros nuevos videos ahí por último quiero aclarar que ese canal simplemente es secundario este siempre va a ser el principal y seguirá haciéndolo por siempre esto para que todos ustedes mis amigos que más que suscriptores los considero amigos estén enterados de esta noticia bueno muchas gracias y los esperamos ahí recuerda que si quieren ver algún tema de algún video solo tienen que pedírmelo en la caja de comentarios por mensaje privado o por Facebook por donde ustedes quieran si ustedes no saben dónde encontrar el Facebook mi Facebook pues muy fácilmente solo tienen que irse a la parte de arriba si donde está el logo del canal si y ahí dice Google más y enseguida dice Facebook así que ahí me pueden encontrar y ahí se pueden ir directamente en mi Facebook de todas maneras les voy a dejar mi Facebook también en la descripción de este video muchísimas gracias y adiós suscríbete a esos dos canales y obvio a este también nos vemos